En 1984 inició uno de los proyectos más ambiciosos para la familia Esquivel-Baldomino, Tortas con Chalupa 2 de Abril, la necesidad de ofrecer una mejor calidad de vida, orilló a Inés Baldomino a experimentar uno de los platillos más reconocidos en el estado. Empecé a vender quesadillas y dije pues, creo que se iba a resultar y empecé a vender también las tortas, pero así como antes, que sin, o sea, yo decía yo, ¿cómo saben mejor si con una chalupa o solas, no? Pues la probé con chalupa y a mí me gustó y dije no, de ahí para allá, dije no, sí voy a ponerle chalupa y ya empezó a la gente a pedir con chalupa. A más de 25 años de trayectoria, Tortas con Chalupa 2 de Abril ha logrado posicionarse en el plano nacional con el apoyo de la administración estatal a través de la difusión de este producto. Entonces eligieron 20 platillos de todo el estado, entre los cuales estuvo elegido también el de nosotros, la torta con chalupa. Nos dieron un reconocimiento por la trayectoria y sobre todo también porque tenemos muchas especialidades. Bueno, ahorita ese ha sido un proyecto muy importante con la actual gobernatura y el apoyo ha sido mucho de difusión. Además, en el 2013 el corporativo Sambors incluyó a su festival regional Tlaxcala la torta con chalupa como torta rielera, logrando una proyección importante. A la fecha ya cuenta con su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Somos una marca registrada, somos una marca registrada desde hace dos años y también ya tenemos la patente, somos la 2 de Abril torta con chalupa, así está registrado. O sea, sabemos que sí, muchas personas también venden la torta con chalupa como tal. Nosotros estamos registrados por el nombre también, o sea, la torta con chalupa la 2 de Abril. Nosotros también tenemos ya también la patente de lo que son nuestras especialidades, la torta bomba, la torta con queso, la especial, la especial victoriana. La capacitación de parte de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico y créditos del Fondo Macro para el Desarrollo Integral del Estado ha sido fundamental para perfeccionar el servicio al cliente. Sí, bastante, porque nos abre los ojos y empezamos a hacer detecciones. Ay, sí es cierto, bueno, ya nos lo habían dicho, o hasta entre nosotros mismos. Creo que mi hermano ya había dicho y no le hice caso, o al revés, ¿no? Ay, creo que ya había dicho y no le hicieron caso. Entonces sí es muy importante porque, bueno, ya no lo estamos diciendo nosotros al tanteo, ¿no? Sin el respaldo profesional. Entonces ya nos lo dicen, ya te lo inculcan y entonces esto hay que aplicarlo, hay que trabajar. El pasado 4 de abril por la tarde, Tortas con Chalupa 2 de abril, inauguró su tercera sucursal ahora en la ciudad de Tlaxcala. Contó con la presencia del gobernador Mariano González Zarur como invitado especial, quien destacó la importancia de los microempresarios generadores de empleo. Este negocio familiar de cuatro hermanos, con sus tres sucursales, actualmente genera 28 empleos y tienen planes de crecimiento para ubicarse como uno de los platillos típicos más representativos de Tlaxcala. Para el Sistema de Noticias, Alan Morales.